Con todo y lluvia y distanciamiento social, abajo de esta carpa que fue colocada en el parqueo de esta discoteca, entrevistamos a Banda Machos, quienes llegaron en dos diferentes autobuses y no es para menos, ya que son 13 integrantes. La verdad, esta pandemia nos ha pegado a todo el mundo del espectáculo y la verdad, nos sentimos, como te digo, bendecidos. Cuando nos hablaron la primera vez para venir a trabajar aquí en Estados Unidos, ahora con esta pandemia, la verdad, sí lo pensamos bastante. Primeramente, sí pedimos que fueran lugares donde hubieran las medidas necesarias, correspondientes, que hicieran la limpieza general, como debe de ser. Estos chicos nos cuentan si les afectó económicamente el no estar trabajando por casi 7 meses. Saberte administrar, tener la educación en eso de ahora sí del dinero, se puede decir, porque ahorita, como viste, tantos meses sin trabajar, sí está medio pesadito. ¿No le ha dado coronavirus a ninguno de ustedes por aquí? Bendito sea Dios, no nos ha pasado, no, no nos ha pasado más que nada de eso. Ahora, con el distanciamiento social, muchos de ellos han sido atacados por sus propios fanáticos. De repente, muchos se molestan porque quieren tomarse, quieren abrazarte y de verdad, por respeto le decimos que hay que cuidar nuestra distancia para no contagiar uno al otro. Sí, de repente te dicen que ya despegaste los pies del piso, que qué grosero. Esta banda están felices porque están cumpliendo 30 años de carrera artística. Bien contentísimo por esta bendición de estar en esta gran agrupación, un gran legado, 30 años de trayectoria musical, es impresionante y la verdad, mucha responsabilidad también aquí haciendo Mancorna con mi compañero Alejandro. Y como esta es la primera vez que una banda se presenta en una discoteca después de la pandemia, quisimos saber cuáles son las exigencias y precauciones. El Estado ya ha estado permitiendo el 25%, no se puede bailar por el momento, todos tienen que estar sentados en su local, el momento que entra uno al local tiene que chequear la temperatura, tienen que tener sus máscaras hasta que lleguen a su asiento. Bueno, ahí lo tienen banda macho, señores de regreso. Y yo quería ir con ellos porque aquí lo que se sobran son machos. ¡Ah! ¡Bravo! No me hubiera dado miedo ir a tocar con ellos a Nueva York, Lins. Raúl, por fin te ha salido lo de macho y estás enfrentando al coronavirus. No hay nadie más macho que yo. Ahora sí que lo he escuchado todo. Oye, te hacía falta esa capa hace unos meses de estar aquí, claro. Ya, qué tal tal. Ya, qué tal. Ya, ja, vale. determinado, giantos llanych para el otro lado. Ah! Ya, 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 ya. ¡No, ya, ya! Ya, ya. Gracias.